En esta temporada decembrina y con el objetivo de promover en la población conductas que favorezcan la estabilidad emocional, está en marcha la campaña Es Tiempo de Navidad en Armonía. Y aquí le presentamos los detalles. La época navideña es tal vez la temporada donde más fomentan los buenos deseos para cerrar e iniciar el año con paz y buenos momentos. Pero no toda la nieve es blanca. Hay sucesos que afectan a las personas y es importante atender la salud mental. La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Instituto Jaliciense de Salud Mental, como cada año, anunció la campaña Es Tiempo de Navidad en Armonía, en la que incluyen familiares, amigos y conocidos para promover el autocuidado de manera positiva. La invitación es a la población jaliciense a preservar, incrementar o recuperar un equilibrio emocional. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Viviendo las fiestas decembrinas con un carácter festivo, empático e inclusivo, lleno de emociones que favorezcan la convivencia en armonía. Reconocer los logros obtenidos personales y de quienes nos rodean, así como plantear los propósitos para el año siguiente, favorece la convivencia más cuando van en compañía de buenos deseos, por lo que el propósito de la campaña es la promoción de acciones que beneficien la salud mental. Promover en la población conductas que favorezcan la estabilidad emocional en esta temporada decembrina, asimismo a través de la expresión respetuosa de sentimientos, acciones de cuidado mutuo entre los integrantes de la familia y la comunidad. Esta campaña la reforzaron debido a la pandemia y emitieron una serie de recomendaciones para atender y tomar en cuenta para cuidar la salud mental que inician con tener conciencia del estado físico. Darnos un tiempo para saber cómo estamos en relación a la tristeza y a la ansiedad. Si esto ocurre, hacer un buen manejo de esos sentimientos, sobre todo si durante el año hemos presentado sintomatología o además esta nos ha atendido de forma adecuada. Invitaron a contactar la línea de intervención en crisis 075 en caso de sentir tristeza o ansiedad. Para Imagen, Carlos Carrizales.